Durante la noche de este sábado, un motocitlista terminó en la sala de urgencias de la Cruz Verde Norte de Tonalá después de chocar contra un automóvil. Según la comisaría tonalteca, vía reporte de C5, la corporación fue notificada de un percance entre una motocitleta y un auto particular en la confluencia de la calle Loma del Potrero y la avenida Sala Titán en la colonia Loma Bonita de Tonalá. Al llegar, los cuerpos de emergencia localizaron al conductor tendido sobre el asfalto y entre escombros, así como aceite. Los socorristas, al ver su complicado estado de salud, lo trasladaron de manera inmediata a la sala de urgencias del puesto de socorros, ubicado en la colonia Jalisco. La dependencia municipal aseguró que el vehículo involucrado se dio la huida después del encontronazo contra la moto para no responder por sus actos. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Loma Bonita de Tonalá.